Buenos días, vamos a ver hoy cómo aplicar una medida de seguridad a la red inalámbrica que hemos creado a través de la P924 Giga M. Estas medidas no permitirán añadir una privacidad y encriptación a la comunicación inalámbrica. Tengo un sniffer abierto en una interfaz monitor en Linux para poder ver todo el tráfico inalámbrico. En este mismo sniffer vamos a ver ahora a través de un filtro que ya he creado previamente que en práctica visualiza solo los frames que tiene como sus macadres de la radio del logometrix y son de tipo beacon. ¿Vale? Podemos ver cómo este app está publicando la red inalámbrica, publica su presencia y también el nombre de la red inalámbrica, la CCD. Por ejemplo, la tasa de estos paquetes, como puedes ver, es notable. Puedes ver cómo el SSD lo encontramos puesto en curso.34t.com La primera medida de seguridad que vamos a aplicar es el hecho de ocultar este SSD. Aunque ocultamos el SSD y la P igualmente seguirá publicando su presencia porque si no, no sería posible la asociación con dicho AP. Para ocultar el SSD de la máquina, utilizamos la opción hide SSD en la pestaña wireless de configuración de la WLAN1 y la aplicamos. Ahora vamos a ver en un sniffer la diferencia con la trama anterior. Como puedes ver, ahora el WordShark nos dice que el SSD es opuesto a broadcast. Broadcast no es la palabra, pero cuando el WordShark nos dice broadcast en práctica quiere decir que el SSD es oculto. Otra medida de seguridad que podemos, una vez que utilizamos el IDSSD, hay que recordarse que la estación que configuramos tiene que tener configurado previamente por el usuario el campo SSD según lo que está configurado en la P no de 24 Giga M. Volvemos a habilitar el SSD, ya cambiarán las tramas B con el WordShark, como puedes ver. Y ahora nos asociamos simplemente a la P. Cambiamos el filtro para ver todos los paquetes, todas las tramas que se cambian, mi máquina y la P. Y no solo lo que publica es la P como beacon y nos conectamos. Perdonad, me he equivocado. Perfetto, como puedes ver, el proceso de asociación ha concluido correctamente. Hay un Probe Request que no vemos porque no está dentro de este filtro, un Probe Response, un Authentication, Request Response, l'Authentication de esquencia 0, la sequencia 1 y el Así que permite que los DOS estén correctamente en la misma red. Si utilizamos el comando evconfig, podéis ver cómo efectivamente está asociado a la red curso.34t.com Ahora añadimos un listado, un access list, se hace en wireless access list añadir y damos de alta a un macadres que no es igual a lo de mi tarjeta inalámbrica. Una vez que doy de alta al macadres, simplemente tengo que poner el macadres en el capo macadres, el interfaz que leerá esta tabla. Una vez que la doy de alta, para que funcione, tengo que desactivar la opción default authenticate. Una vez que doy de alta, quito la opción default authenticate, mi máquina no podrá más entrar ya que el macadres no es lo mismo que dado de alta en la tabla access list. Como podéis ver, ahora no estoy conectado al access point del 924 giga M. Vamos a ver qué me dice el Wireshark. Interrumpo el tráfico, mi máquina hace un asociación request y el Wireshark me da un asociación response que no me permite entrar en la red inalámbrica. ¿Dónde puedo ver este error, entre comillas, en el Wireshark? Pues aquí, en el status code, unspecified failure, prácticamente es debido al hecho que he añadido un access list en mi logonetrics. Como podéis ver, entonces, no voy a poder entrar más en esta red. Hay toda una serie de probes y respuestas de autenticación, pero no termina nunca a buen fin. Ahora, doy de alta en el access list mi macadres. Si cambio el macadres de antres con el mío, ya veréis que ahora sí que estoy conectado al access list de curso.34t.com. Además de estas dos medidas, para añadir seguridad a una red inalámbrica, tenemos siempre que añadir encriptación a la red utilizando el protocolo 802.11i, que sería un UVPA2. En este caso utilizamos el protocolo 802.11i con clave pre-shared key, con PSK, clave compartida. No utilizamos ningún servidor RADIUS. Para dar de alta a un perfil de seguridad en el logonetrics de 24K, utilizo la pestaña Security Profile en el interior del mío logonetrics. Le doy un nombre, tipo UVPA2.1i. Para darle alta a un perfil de seguridad 802.11i, tengo que utilizar el modo Dynamic Keys, Authentication Type UVPA2.PSK, Unicast Cypher AES-CMM, Group Cypher AES-CCM. Perdón, 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 perdón. Y aquí, en UVPA2, 3Shared Key, le ponemos, por ejemplo, Logo Metrics 2011. Recordaros que para que una clave PSK sea segura, se aconseja que sea de unos 13 caracteres sin ningún sentido. Group Share Key es el tiempo que la P considera válida una clave GTK que son las claves desde las cuales se crea la clave temporal para encriptar todo el tráfico multicast y unicast en la radio alámbrica la clave es compartida con otras estaciones mientras que la clave es unicast en cipher las PMK vienen creadas siempre empezando por la PSK pero son únicas para cada estación añadimos el perfil VPA2AES y lo aplicamos en Security Profile para ver correctamente todo el proceso de autenticación asociación y lo de 802.11i me desconecto de la red inalámbrica aplico el perfil de seguridad vuelvo a abrir una el Wersharp sobre la interfaz MON0 y ahora veremos todo lo que pasa perfecto ya estamos dentro el AP en Registrezos no podemos ver aquí y también en nuestro ordenador puedes ver que estamos dentro de la red inalámbrica perfecto puedes ver el proceso de autenticación en este caso hay una reassociación y el 4-Way and Shake que permite la creación de la clave PTK utilizando el protocolo EADPOL pues con la aplicación de la 802.11i sea con una clave PSK precompartida de un mínimo de 13 caracteres sin sentido el utilizo de la opción EADPOL y un access list por cada cliente estamos creando ya una red inalámbrica totalmente o casi totalmente segura recordaros que siempre que se puede hay que utilizar estas medidas en cualquier red WLAN ya que por el tipo de medio es importante añadir seguridad gracias espero que os haya gustado este video nos vemos